Un corte de cinta inauguraba oficialmente la doceava edición de Expo Boda, la mayor feria del sector que se instala desde el 2004 en el Palacio de Congresos de Aguadulce y que este año contará con 6.000 metros cuadrados de exposición y más de 100 stands. Este año es el que más metros netos de exposición tenemos, contamos con una feria de 6.000 metros cuadrados y con una exposición neta de casi 3.000. Todo lo que pueda necesitar cualquier pareja que tiene que dedicarle días o meses o semanas a buscarlo alrededor de la provincia, pues aquí en un rato lo puede hacer porque están todos. En la feria encontramos todos los servicios necesarios para convertir una celebración en un evento único. Las bodas son el epicentro de la exposición y en torno a ellas giran gran parte de los servicios, donde cada vez más destacan los estudios fotográficos. Intentamos dar un servicio muy personal, ya que siempre vamos Fran y yo, Fran Leonardo y yo a las bodas y nos entregamos 100% a nuestros clientes. Desde el momento en el que la novia se está cambiando, que es un momento súper íntimo y súper especial, ahí estamos, hasta ya las últimas copas con los amigos. Expo Boda reúne a todo el sector de los eventos, desde los trajes a los caterings, pasando por los regalos y los viajes. Es una cita imprescindible para todos estos profesionales. Para nosotros es un gran escaparate a nivel provincial, porque es verdad que tenemos nuestra clientela, pero aquí te hace llegar a más gente. Expo Boda estará abierto al público hasta el domingo 16 de noviembre, en horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 9 de la noche, y el precio de la entrada será de 3 euros.